Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo siente pisar Festival de Málaga en una alfombra de mármol? Pues es la primera vez que pasa esto, al menos a mí, yo de las 21 ediciones creo que he estado por lo menos en 17. Y es muy extraño, pero bueno, es lo que hay, el tiempo no acompañaba, lo que es impresionante es que a pesar del tiempo y de la lluvia, hay gente fuera, como todos los años, con ganas de hacerse fotos, de que le firmen los autógrafos y también de pasar a la sala a ver la película. Muy feliz de estar aquí, este año con película, con Proyecto Tiempo de Isabel Coixet y que viva Málaga y el cine español. Dejamos que disfrute de Málaga y del Proyecto Tiempo. Muchas gracias.